Música Y no hemos querido desaprovechar como institución, como universidad Gracias a la colaboración de todos ustedes, alumnos, porque queremos seguir fomentando lo que se llama la encancia materna Como universidad Gerardo Barbos, a través de la clínica médica empresarial que contamos acá en la universidad Y siendo apoyado por la Facultad de Ciencias de la Salud de toda la población estudiante Tanto del programa de carrera de licenciatura como la carrera de técnico en enfermería Pues este día los jóvenes han hecho esta feria, como iniciativa también de ellos y del personal docente Es un equipo con quien nosotros contamos y somos un equipo muy fuerte en ese sentido En donde todas ellas han puesto una parte importante en este evento Y es el montar en ese diferente tipo de estados alusivos propiamente a la lactancia materna Y vamos a llevar a cabo una premiación, que eso también les apoya a ellos dentro de su programa de evaluación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!